Hola, el día de hoy estamos en todo en tableros en Monterrey, en México, con Hugo, que nos va a platicar a qué se dedican y qué productos manejan. Hugo, muchas gracias por venir y visitarnos. Estamos aquí en la calle de Madero, aquí en Monterrey, que es donde tenemos la matriz, que aquí se vende en Mayoreo. Tenemos una sucursal también aquí en Monterrey, en Ruiz Cortines, que es la venta de menudeo. Ahí llegamos al cliente final. Aquí nuestro mercado básicamente es la venta de Mayoreo desde Thornton hasta Trailer, que principalmente lo vendemos a distribuidores, a fábricas de muebles y ya la otra es donde llega el cliente final. Oye, ¿y qué largos, anchos, qué clasificación, cómo lo manejan? Mira, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos pino amarillo, aquí tenemos viga, acá atrás tenemos tablón, manejamos también tabla, manejamos diferentes grados desde el número uno hasta el número tres. Normalmente el que más usamos es el número dos, que va normalmente con el tarimero, en el tablón. En lo que es la viga, nosotros normalmente a donde vamos es al arquitecto. Aquí en esta zona, que se usa mucho lo de las cabañas de fin de semana, por ser una zona donde hay mucho bosque, normalmente buscan este tipo de viga. Esta no es tan larga, esta es de 12 pies, pero llegamos a tener hasta de 20 pies, que es para la construcción de las cabañas. Hay que pedir anticipadamente, ¿no? Sí, normalmente. Pero sí lo pueden manejar. Sí, manejamos normalmente. Esta es una viga de 6x6x12. Normalmente tenemos desde los 8 pies de largo hasta los 20 pies de largo. Oye, coméntame algo. Veo que tiene aquí el sello, el sello que se ve, bueno, aquí se ve verde, creo que de este lado se los piden que venga con sello o no les importa. Sí, normalmente, ahorita, como está cambiando el mundo, que normalmente se busca lo sustentable. Nosotros procuramos traer toda la madera que venga de bosque sustentable, con su sello que viene tratada de estufa, para sacarle la humedad y que la madera no se reviente. Aquí lo vemos, trae su sello HT, el lugar de donde proviene la madera. Y obviamente, pues esta madera ya no, normalmente ya no tiene ni a pandearse, ni a cuchararse, ni a ventearse. Sí, claro. Y además, me imagino que se los lleguen a pedir que venga seco para que no tengan accidente. Así es. Exactamente. Así es. Entonces, esta madera, pues normalmente trae un grado de humedad de un 15%. Sí, claro. Y además, sobre todo aquí, que es húmedo, caliente, muy frío. Así es. En las zonas, normalmente, así como la de aquí de Monterrey, normalmente la diferencia en la humedad hace que la madera trabaje y al estar estufada, la madera ya no trabaja tanto. Sí, claro. Pues bueno, no sé si quisieras añadir algo más. No, pues este, que aquí manejamos todo lo que son tableros, madera cerrada. Ahorita, si quieres, vemos otros productos que manejamos también. Claro que sí. Pues muchas gracias. Te agradezco mucho que nos enseñes lo que es el pino amarillo en tus instalaciones. Y recuerden que el pino amarillo y los tableros estructurales de APA, vienen de Bosques Sustentables. Síganos en nuestras redes sociales y aquí van a encontrar los contactos de Hugo para que lo puedan contactar directamente. Hasta la próxima. Gracias.